Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Arkham y este es mi canal y el vuestro también. Bueno, pues vamos a ir con el tema de los decks que van a ir muy bien con el evento sincro, puesto que resulta que, como bien sabéis todos, en el juego Master Duel va a haber un evento el día 12 en el que solamente se pueden utilizar cartas de sincronía, o sea, nada de ritual, bueno sí, rituales sí, nada de x, y, z, nada de link, nada de fusión, todo sincronías. Han tocado varios decks, han tocado varias cosas, nos han dejado prácticamente en bragas, pero, 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 hay muchas opciones. Yo ayer puse una opción, el deck PSY, lo único que tenéis que quitar es dos cartas que puse en plan link, todo lo demás es sincronía, tenéis que quitar solamente esas dos cartas y poner dos monstruos, dos monstruos de sincronía, tan fácil como eso. Aquí os voy a mostrar más o menos lo que, como lo voy a, como más o menos me lo voy a montar yo, y voy a enseñaros lo que es la lista, las listas de cartas prohibidas, limitadas y tal y que cual, y lo que lo que puedo opinar. Yo opino que está todo bastante bien, como lo han dejado. Lo que pasa es que yo habría limitado algunas, algunas otras cartas, como por ejemplo las hand traps. Las hand traps te limitan muchísimo, ¿no? Entonces, hay una cosa que quiero decir, el juego, el juego de Yu-Gi-Oh! Master Duel a día de hoy está roto, está rotísimo. O sea, vamos a ver, hay mucha gente que está pidiendo una banlist, tal y que cual. Yo ya lo dije en su momento, es muy, muy complicado que saquen una banlist al mes. Es muy complicado, eso no se puede hacer, eso Konami sabe perfectamente que ellos lo hacen cada seis meses, por lo menos en, en legal, o sea, en físico. Y mientras tanto te tienes que fastidiar y tal, lo que pasa es que vuelvo a repetir, el juego está muy roto, muy roto, tan roto como que yo el otro día cogí, y he llegado a Platino 1 en esta temporada 4. Pero el juego ha dejado, vamos, que vosotros empezáis a jugar a él y si empezáis segundo, tenéis el juego perdido, la inmensa mayoría de veces. La inmensa mayoría, excepto con alguno que encuentras que juega un deck decente, todo el mundo en el momento que tú empiezas segundo y ves que ya van a sacar a Lightroom, o van a sacar a Tribbrigade, o van a sacar a Ademancipation y a Alex, de estos rotos, rotos que cogen y automáticamente... Vamos a ver, automáticamente sabes que te van a ganar porque te van a negar todo y tal y que cual. Entonces con lo cual tienes que salir, tienes que rendirte en el momento que ya ves que sacan un Dryton, te tienes que rendir porque es que es absurdo, es absurdo continuar el juego, es una pérdida de tiempo para ti y una pérdida de tiempo para la persona que está jugando contigo. La inmensa mayoría de veces, o sea, el 95% de las veces que empiezas primero, que empiezas primero ganas, el 95% de las veces, siempre que lleves un deck Dryton o Tribbrigade y tal. Si juegas un deck normalito y corriente, olvídate que no vas a ganar, o sea, tenlo muy clarito, aunque empieces primero, aunque empieces segundo, o sea, tienes que jugar a un nivel muy superior, ¿vale? Entonces el juego está muy roto en el aspecto de lo que yo os digo. Hay cartas que deberían de estar limitadas, limitadas a uno, y yo esas cartas las pondría, por ejemplo, todas las handraps, excepto, por ejemplo, Max T, ¿vale? Max T frena todo eso. ¿Qué es lo que pasa? A día de hoy sacas Max T y te tiran una... y te tiran una AS. Una no sé qué. Te la frenan de 200.000 maneras. Yo considero que la única manera de frenar esto es limitar un poquito las handraps y vamos, y tocar a muchos decks, tocar a muchos decks, muchas cartas que sabes perfectamente que vamos con Ami, sabes perfectamente que la gente que vaya a jugar Yu-Gi-Oh! no va a... o sea, va a llegar un momento que dirá ¿para qué jugar a este juego si está roto? Si empieza... en el momento que ya ves que una persona empieza primero automáticamente, en el momento que saca la primera carta ya sabes que te tienes que rendir. En el evento NR yo disfruté. Yo me lo pasé bien. ¿Por qué? Porque el juego estaba equilibrado. Estaba equilibrado. ¿Vale? Que no podías jugar ni Sync, ni Syncros, ¿vale? Que no podías jugar... Bueno, sí que podías jugar Syncros. Era un evento NR pero no tenías handraps, no tenías historias o sea, no tenías las cartas broken, ¿no? Las destrozadoras. Pero yo disfruté con el evento. O sea, no me rendí prácticamente ni una sola vez estuve jugando bien gané muchas veces perdí muchas veces equilibrado completamente pero lo que no puede ser es estar jugando con un deck poderosísimo como el que te has montado y saber perfectamente que aunque sea un deck poderosísimo te van a sacar a un herardo o te van a sacar cualquier cosa que te lo va a negar todo y entonces con lo cual no puedes hacer nada. Entonces el juego está roto y tiene que estar equilibrado, ¿no? Que él se pueda defender yo me pueda defender y tal. Luego el tema de de los decks to door ¿vale? Los decks to door de los dinamita y y todo eso. Ya no es por ya no es por por porque si los porque van en esas cartas o porque tal y que cual, ¿no? Es por el hecho de que las personas que están utilizando eso y se piensan que saben jugar no sabéis jugar a Yu-Gi-Oh cualquiera puede montarse un deck de estos y ganar la esencia de Yu-Gi-Oh no es eso chicos el otro día me ganó una persona con ese deck con el deck del come millones que te tira todo lo que es el extra deck y te y te fulmina ¿vale? No tengo por qué estar jugando 13 cartas para que porque me salga un señor de estos y me mate si me sale uno de estos yo sé perfectamente que esa persona no sabe jugar Yu-Gi-Oh que está jugando un deck para que castoroso porque siguen jugándolo incluso estando en el nivel 1 de platino y es vergonzoso es vergonzoso y no tiene nada de divertido y encima se las dan en su perfil como que son unos auténticos maestros de Yu-Gi-Oh unos auténticos mierdas de Yu-Gi-Oh lo siento mucho porque yo realmente si juego Yu-Gi-Oh voy a jugar decks que me puedan dar un entretenimiento y que tal y que cual toda esa esencia está perdida yo muchas veces disfruto jugando contra la máquina porque puedes utilizar los decks como tocan como fueron concebidos con sus normas con sus reglas ese deck especial que tanto nos gusta a todos que tiene esos efectos tan especiales como los meteorólogos como los mosqueteros como un montón de decks que puedes disfrutar que a día de hoy si juegas en línea o juegas con cualquier otra cosa no vas a disfrutar de ellos porque no no valen sin embargo los juegas por ejemplo contra una máquina contra el virtual o cualquier otra cosa o eventos y sí que valen sí que valen y son muy buenos pero bueno no me voy a entretener más voy a enseñaros lo que es la la banlist de del evento sincro y y ya está empieza empieza lo que es el maricomio de Arkham pues aquí estamos aquí estamos chicos como podéis ver nos vamos a ir a la banlist y nos encontramos lo que todo el mundo nos esperábamos o sea todas las las cartas de sincronía o sea todas las cartas de fusión todas las cartas de así castrosas que ya estaban prohibidas por ejemplo también están prohibidas o sea eso no hay ningún problema y ahora os diré algunas opciones muy importantes para para jugar este 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 evento y y tener un deck competitivo sin necesidades de utilizar monstruos link digo monstruos link monstruos de sincronía porque hay gente que dice ostras y ahora tengo que gastarme tanto no sé tanto dinero no sé o sea tantas gemas para que no son fáciles de conseguir las gemas vuelvo a repetirlo y si y si os podéis ver aquí han quitado a este castroso menos mal si no si no vamos todo el mundo lo llevaría rápidamente y ale a ganar duelos es que es eso la gente no disfruta del juego o sea saca ese monstruo sabe perfectamente que se van a rendir y que y que ganas con eso que has ganado con que con un deck castroso yo sinceramente han prohibido también esta la lo veo muy bien para este evento porque joder no te deja no te deja hacer nada y tal y es una carta que ve normal que la hayan prohibido ¿no? tenemos como podéis ver todo lo X, Y, Y, Z todo lo todo lo lo de fusión a Edlitz también lo tenemos prohibido como podéis ver está una lista bastante bien para un deck de sincronía para un evento de sincronía está bastante bien nos encontramos que han prohibido a este bichito de los Ghost Tricks que realmente quién va a jugar los Ghost Tricks si no si no utilizar por ejemplo sus 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 X y sus exit sus X y 10 a Z sin eso no puedes hacer nada realmente entonces con lo cual es un deck que no lo no lo recomiendo para nada en este evento no lo recomiendo sinceramente han prohibido a la guadaña una lástima porque hay un se puede hacer un combo con lo que es la la baronesa de la flor pero bueno hay otras maneras de sacarla aquí tenemos si os dais cuenta han prohibido cosas que que pueden equilibrar un poquito el juego vale un poquito no ver todo un poquito el hecho de no sacar monstruos X y Y Z fusiones y tal equilibran bastante el juego y más y más a personas que por ejemplo yo que voy a utilizar un deck que no que no no precisaré esto luego otra cosa que me he dado cuenta es que prácticamente no han prohibido a lo que son los péndulos ¿no? lo que estoy viendo los péndulos siguen los péndulos no están prohibidos y también es un bueno no son esta deck no realmente entonces con lo cual se pueden utilizar ha prohibido a este menos mal no te deja hacer nada una lástima porque para la sincronía va de lujo pero bueno si hay que dejarlo pues hay que dejarlo aquí yo es que todavía más o menos bien bien no he visto la Van Lys pero estoy viendo que está bastante equilibrada y bastante bien han quitado el poder de robo de esta puesto que ¿sabéis una cosa? veo normal que hayan quitado este poder de robo porque resulta que va a haber gente que se ponga que se ponga los monstruos de sincronía y utilice esta carta para robar y robar y robar y para otros descastosos yo lo tenía pensado yo tenía pensado utilizar esta carta en el deck que voy a utilizar esta es una lástima pero bueno es que eso como toca vamos a ver yo ayer os puse un deck el PSI el cual llevo esta carta y tampoco es que le haga mucha falta no es necesaria como es un deck prácticamente sincron es muy fácil de sacar una carta que hay que tener muy en cuenta es el Stardust Dragon que puede negar muchas cosas y está bastante bien el Stardust Dragon han prohibido a este a este dragoncito que guay han prohibido muchísimas cartas que te que vamos lo veo lo veo lo veo lógico pero esta me ha dolido esta me ha dolido cosa mala me ha dolido y mucho pero bueno por lo que he visto es la única la única la única dogmática que que han quitado es una putada pero es la única dogmática que han quitado también nos han quitado a esta tendré que mejorar mi deck también han quitado a esta lo que son tres cartazas de dogmática nos las han quitado entonces poco se puede hacer aquí nada que nada que me pueda afectar esta carta debería estar prohibida no lo siguiente pero ya no solamente por el hecho de que de que es una carta muy broken junto con la TNT sino por ejemplo es una carta que te hace perder junto con la TNT entonces con lo cual en un solo turno y eso pues como que y encima lo más gracioso de todos es que se las dan de que juegan bien y lo único que están utilizando es un bot porque no sé si sabréis que se pueden utilizar bots en el juego sobre todo en PC hay un programa que tu programas el combo y siempre que te salga siempre que salga el primero ganará sin embargo si empiezas tú si empiezas tú primero automáticamente la máquina tiene orden de rendirse así de fácil o sea fijaos la tontería a donde llega la gente y todo para conseguir gemas chicos disfrutar del juego en fin pues bueno los alcalich están todos prohibidos entonces esto no realmente si os dais cuenta esto es lo que son las cartas prohibidas ni más ni menos ahora luego nos vamos a las limitadas tenemos libre monstruo renacido muy muy bien es que vamos a ver yo es que los monstruos sincrónicos posiblemente los utilice muy muy poquito en los PSI posiblemente sí en los PSI sí pero en lo que es el de que yo voy a utilizar no no voy a utilizar monstruos sin de sincronía porque es que no me han tocado ni una sola carta del de que yo voy a utilizar ni una sola carta ni siquiera están baneadas o sea todo perfecto me va a venir de lujo esta carta está a estados es que me viene perfecto va a ser un deck brutal el mío así que con lo cual aquí os voy a enseñar ya os he enseñado lo que es las cartas prohibidas y limitadas y yo voy a enseñaros aquí los diferentes decks que yo veo más veo probables de utilizar y uno por ejemplo es el de PSI el de PSI para mí es uno de los esenciales en este en este evento que nos encontramos aquí aquí tenemos que quitar esta carta puesto que esta es para llamar a la red de sincronía estas cuatro cartas las quitamos y metemos cuatro monstruos de sincron cualquiera cualquiera me vale en todo lo que hay aquí nada está prohibido nada está prohibido chicos así que con lo cual está como tiene que estar estoy sopesando poner en vez de esto tres tres ollas tres ollas de estas que que robas tres robas una carta de tres no me acuerdo como se llamaba esa carta y mira que es conocida o sea es simplemente pues cambiar alguna cosa por lo que hay y yo lo veo de momento o sea es un deck muy muy bueno para este evento se cambian algunas cositas y ya está simplemente se quita estas y se quitan estas cuatro y se ponen monstruos de sincronía esta esta es una opción muy buena vale el deck PSY Sky Staker olvidados de él puesto que como todos somos con monstruos Link olvidados de él no vale este deck es el de los diespías este tampoco vale puesto que es un deck de sincronía este nos vendrá muy bien para para el evento de sincronía los Dytron los Dytron no valen porque por ejemplo lo que es el combo el nuevo combo de la guadaña y toda la historia no se puede utilizar puesto que la guadaña la han prohibido así que con lo cual no vale simplemente puedes sacar a la baronesa y tampoco que la baronesa haga mucho simplemente te niega un efecto de campo pero a día de hoy se pueden hacer 200.000 efectos en un solo turno así que con lo cual tampoco es que haga mucho si no está acompañada de otras cartas así que aquí no me vale no nos vale el Dytron no nos vale deck meteorología el deck meteorología no precisa esta deck no precisa esta deck y es una muy buena opción ¿vale? porque es muy difícil ganarles aquí donde lo veis es que es un deck no precisa de esta deck no precisa para nada de esta deck entonces lo veo un deck competitivo y bueno y entretenido ¿no? para jugarlo bien yo lo voy a yo lo jugaré en el evento no hay ninguna carta prohibida excepto estas dos que no hay ningún problema o sea las cambio por otras y ya está y poco más esto fuera evidentemente se pone cualquier otra cosa y ya está luego tenemos los los olfacorde que esto no no vale para este evento los cruzados que tampoco valen puesto que es un deck link y este es el deck que yo voy a utilizar este es el deck que yo voy a utilizar en su estado puro todo lo que me voy a poner aquí son monstruos de sincronía todo me pondré monstruos de sincronía tenía pensado utilizar la olla y tal y que cual pero como podéis como podéis comprobar mi deck el deck el deck es un deck el deck el deck el deck el deck pero al estar esta prohibida al estar esta prohibida no me vale entonces por lo cual tengo que quitar esta tengo que quitar esta y tengo que quitar esta y que es que es lo que pasará que es lo que podemos hacer por aquí pues mira muy sencillo tenemos esta bueno no voy a quitar todo lo dogmático vale voy a quitar todas las cartas dogmáticas voy a poner otra de la navecita voy a poner a otra granjera voy a poner a tres de pojarata kozmo y voy a poner a dos más de hombres de paja kozmo o sea va a ser un deck kozmo completito vale y este es el deck que yo voy a utilizar para el evento el deck kozmo porque es muy broken vale y vale perfecto para mi estrategia así que pues de momento esta es mi opción puesto que no está tocada ni una sola carta kozmo no necesita esta deck y es el que voy a utilizar porque tiene una tasa de victorias muy grandes muy muy grandes aunque no lo creáis y eso es lo que a mí me importa y encima es un deck rápido que si te sale el combo al principio ganas en un solo turno y no hace falta no hace falta más para mí es el deck el deck ideal para el deck 5 para lo que es el el evento sincrónico el deck kozmo chicos buenísima opción madorche olvidaos es un x y z dividido olvidaos rugidos de las bestias gladiador también magespecter también bueno magespecter no están prohibidos no los han tocado ¿qué podemos hacer con los magespecter? pues se pueden hacer milagros es un gran deck chicos es un gran deck no necesita extra deck como podéis comprobar yo no lo utilicé en el evento y no necesita extra deck una grandísima opción para lo que es el evento de sincronía una grandísima opción y más podemos quitar este es el deck que yo hice para los los NR y podemos dejarlo pues tal y como o sea se quitan estos se ponen hand traps se ponen las cartas que realmente estaban prohibidas se quita esto se ponen otras cosas se pone max 10 en vez de esta cuadrón de apoyo que vuelvo a repetirlo es una gran carta para el evento NR puesto que como no teníamos a max 10 ni teníamos ningún poder de robo a mi esta carta me ha hecho ganar muchísimo pero muchísimo así que con lo cual chicos eso ya es bajo vuestro criterio tenemos tenemos los Yosenju si queréis tampoco es que vea gran cosa los Bullying no valen los Gostrick no valen ya os lo he dicho antes Shidanui si que vale Shidanui si que vale porque es un deck sincrónico y Vampiros también valen los Vampiros también valen puesto que también es un deck sincrónico si te lo montas bien es un deck de sincron muy bueno aquí lo único que tenéis que hacer es quitar estos estos tres y añadir otros monstruos de sincronía pero es un deck muy bueno dentro de lo que de lo que cabe un deck de sincronía bastante bastante aceptable y el cual recomiendo jugarlo en plan zombies quiero decir así que pues nada eso es más o menos todo lo que yo he visto y tal en lo que es el evento y más o menos unas ideas para para que veáis lo que lo que se puede llegar a hacer y lo que y cómo funcionan y toda la historia yo voy a utilizar varios varios decks de prueba iré subiendo vídeos para que veáis cómo funcionan y haré algún directo también sobre eso sobre todo para estar con vosotros y toda la historia es que llevo últimamente un poquito de ajetreo en mi vida en mi vida normal y y no puedo no puedo estar conectado siempre siempre que quiera de todas maneras chicos muchas gracias por estar aquí aguantando mi mi monserga yo vuelvo a repetirlo siempre lo hago por por bien para que os hagáis unas ideas de lo que podéis utilizar y lo que no podéis utilizar y chicos muchas gracias por haber estado aquí recordad si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros a mi canal creo que ha sido bastante informativo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y y y y y y y y